Acerca de riesgos, de fracturas en el Ejército, eso no existe, y no existe porque el Ejército mexicano es un ejército leal, es un ejército surgido después de un golpe de Estado, un ejército distinto a los ejércitos de otros países, es un ejército que tiene como comandante supremo al presidente de la República, no tengo la menor desconfianza del Ejército, al contrario, cuento con el apoyo, con la lealtad del Ejército y sobre todo cuento con la lealtad que le tiene el Ejército mexicano al pueblo de México.